Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados, compañeras diputadas, muchos, pero muchos de los que forman parte de esta cuarta transformación son auténticos luchadores sociales. Ustedes han sentido en carne propia lo que es ser perseguido por gobiernos anteriores, por defender causas sociales justas, por defender los derechos humanos, por defender la libertad de expresión, a pesar de poner en riesgo su vida, su integridad, su libertad y su seguridad personal. Con la finalidad de consolidar un país más justo. Como todos sabemos, este pedeicomiso se creó para salvaguardar y proteger a quienes defienden y promocionan los derechos humanos, la libertad de expresión y periodistas. Nosotros estamos aquí para hacer la diferencia. Respetamos los derechos humanos. Respetamos a los periodistas. Respetamos a todo aquel que piense diferente. Respetamos a los auténticos líderes sociales. Y por eso hemos decidido en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo defender la permanencia de este pedeicomiso. Ya nunca más un perseguido político. Ya nunca más una violación a los derechos humanos. Ya nunca más callar la verdad y el libre derecho a la información. Sigamos trabajando y fortaleciendo las medidas de prevención y de protección. Enseñemos a nuestras nuevas generaciones que vale la pena luchar por los ideales y que a partir de este momento se forje el camino correcto. Sabemos que un país no se construye solo. Necesitamos de todos y cada uno de los mexicanos y mexicanas que decidan luchar por un país más justo más libre democrático y hacer realidad la cuarta transformación de nuestro país. Dejar muy en claro que estamos de acuerdo con el presidente de la república y coincidimos que en administraciones anteriores algunos videicomisos han sido ocupados de manera opaca y sin rendición de cuentas. Por ello crear mecanismos y reglas de operación claras y eficientes en el que se cumpla la transparencia la rendición de cuentas y que estén al alcance de una participación ciudadana a través del escrutinio público. Compañeros y compañeras diputadas no podemos retroceder no podemos dar atrás un paso atrás hemos avanzado juntos sigamos caminando sigamos consolidando este proyecto de nación Escuando No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales Cámara de Diputados Cámara de Diputados Cámara de Diputados Cámara de Diputados